Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Bueno, este video es un video que desde hace mucho, mucho tiempo les quería subir aquí al canal, solamente que por cuestiones de la escuela no había podido. Y es referente al equipo de entrenamiento que estoy utilizando en casa. Muchos de ustedes vieron por ahí en mis historias de Instagram que tenía un equipo para entrenar en casa. Porque pues ya tengo rato que no estoy yendo al gimnasio para dedicarme a un poquito de temas espirituales. Este, para dedicar un poquito más de tiempo a meditar sobre de eso. Y bueno, decidí que iba una temporadita a entrenar en casa. Entonces, muchos de ustedes me pidieron que hiciera una reseña de mi equipo de gimnasio en casa. Y bueno, aquí está la bendita reseña que me pidieron finalmente. Y bueno, voy a empezar a platicarles un poquito acerca de este equipo. Me di a la tarea de conseguir información y me encontré que este equipo lo venden en Academy. Aquí de todas maneras están viendo el nombre del equipo. Se llama Marcy Diamond Olympic Search Multipurpose Home Gym. Disculpen mi inglés, como que no es muy bueno. Pero bueno, ahí está en la imagen. Ahí pueden ver el nombre del equipo. Y precisamente hace como dos semanas más o menos me di una vueltecita por Academy. Andaba haciendo otras actividades. Entonces, andaba buscando por ahí un... no recuerdo. Creo que estaba buscando unas mancuernas, algo así. Y casualmente me encontré con que este equipo lo venden ahí en Academy. En Academy. Si ustedes están en alguna otra parte del mundo en Estados Unidos, estoy muy segura de que en alguna tienda Academy lo pueden conseguir. Personalmente, yo tengo este equipo. No les había hecho la reseña antes porque no lo estaba probando en mí. Pero ahora que lo probé en mí, la verdad, me ha encantado. La verdad, puedo entrenar todo el cuerpo con este aparato. Obviamente, tengo que tener discos de diferentes pesos. Obviamente, tengo que tener también mancuernas, ¿verdad? Porque, pues, no es nada más el uso del equipo. Entonces, yo lo que hice fue que me compré mancuernas de diferentes pesos. Ahorita tengo mancuernas de 5, de 10, de 15, de 20, de 25... No, de 20, de 30. Y ahí le paramos. Y discos. Tengo discos de 45, de 35, de 25, de 10, de 5 y de 2.5. En el caso de los discos de 10, tengo como 8 discos de 10, más o menos. De los de 2.5, tengo como 4 discos de 2.5. De los de 45, solamente tengo un par. Y de los de 35, también tengo un par. Ahorita, hoy por hoy, la verdad es que me está haciendo falta una base como para poner los discos, para tener los discos ahí. Porque ahorita el equipo, el aparato tiene para poner los discos, pero es un gorro estar quitando y poniendo los discos. Entonces, yo creo que sí, más adelante me voy a comprar una basecita para eso, para poner los discos. Entonces, bueno, este video que les grabé lo hice de tres días. Lo hice de lunes, miércoles, no, lunes. Creo que lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco. El tema aquí es explicarles la rutina que estoy haciendo y más o menos los ejercicios que se pueden hacer. Esto no significa que esta sea toda mi rutina. De hecho, hago, por si acaso, como 8 ejercicios o entre 8 y 10 promedio de ejercicios. En el caso de la pierna, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí están viendo el lunes. El lunes hago pierna completa, estoy haciendo pierna completa. Ahorita, pues, en mi casa, que es su casa, no tengo aire acondicionado en el gimnasio. Entonces, está muy, muy caliente. Entreno ahora sí que en short y tops. Digo, es la ventaja de estar entrenando en casa que realmente, pues, no me tengo que arreglar. Están andando súper, súper fodonga entrenando. Entonces, ahí pueden ver que hice sentadilla. Más que nada, les digo, lo que les estoy mostrando es para que vean ustedes el uso del equipo que estoy haciendo. Y la primera serie la hago con 80 libras y luego voy subiendo 20 libras, 20 libras, hasta llegar a 120 libras, más o menos. A lo mejor ahí no se alcanza a ver muy bien, pero tengo un step porque, como yo estoy muy chaparrita, mido unos 50 metros, no alcanzo a despegar la barra del aparato. Entonces, lo que hago es que me subo al step para poder levantar la barra, porque si no me subo al step no la hago, chiquillos. Entonces, aquí estoy nuevamente, agregué más peso. Me sigo esforzando mucho. Aquí la desventaja versus el gimnasio es que en el gimnasio tienes la prensa. Y la verdad es que la prensa aísla perfectamente bien los cuadríceps y aísla también perfectamente bien los femorales. O sea, dependiendo la posición en que pongas tú la prensa, es que vas a trabajar. Por ejemplo, cuando pones la prensa en la parte, los, ¿cómo se llaman? Los pies en la parte baja, va más concentrado a los cuadríceps. Y cuando pones los pies en la parte de arriba, va más concentrado a los femorales. Entonces, por eso aquí en la sentadilla yo me tengo que esforzar más. Le tengo que poner un poquito más de peso o sacar más repeticiones. Aunque les soy sincera, estoy un poquito más relajada porque, como les digo, estoy atravesando otra temporada. Una temporada como más espiritual en donde digo, bueno, voy a seguirme manteniendo, o sea, seguir haciendo ejercicio. Pero no tanto como cuando estaba todo el tiempo en el gimnasio y pasaba mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que aquí la idea del concepto es cuidar el cuerpo. Y pues también se trata de cuidar el espíritu, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, me hice cristiana. Entonces, sí necesito este tiempo, este tiempo de conectar con Dios. De hecho, ustedes ven que estoy haciendo ahí ejercicio y ven que traigo los audífonos. Esta es una confesión que tengo que hacerles. La verdad es que ya no escucho música del mundo, como le llaman. Déjenme les explico aquí. Aquí estoy haciendo elevaciones de cadera. Empecé la primera serie con 70 libras y luego la siguiente serie ya le puse 90 libras. Todas las siguientes. Compré varias cositas para poder entrenar en casa. Compré una colchoneta para que la barra no cayera directamente sobre del piso. Y compré también un cojincito para ponérselo la barra Z cuando estoy haciendo elevaciones de cadera. Entonces, les decía que ahorita estoy, este, ven en las imágenes que traigo ahí una, ¿cómo se llama? Unos audífonos. Este, pero ya no, me da vergüenza decir esto, pero ya no escucho música del mundo. Me gusta estar escuchando alabanzas. Y cuando ya estoy por terminar de entrenar, me gusta poner una prédica. Les recomiendo mucho el canal, para los que son cristianos, les recomiendo mucho, mucho el canal del Dr. Armando Alducín. De todas maneras, si puedo, en la parte de abajo les dejo el nombre del predicador, que es un pastor mexicano, un orgullo mexicano. La verdad, hace unas acotaciones muy, muy buenas en sus videos. Este, ahí estoy haciendo desplantes caminando. Traigo unas mancuernas que son de 15 libras, si no me equivoco. Nada, nada que ver a como entrenaba antes. Antes entrenaba muy, muy duro. Ahorita estoy, como les digo, en esa fase espiritual donde ahorita no me importa tanto mi cuerpo. Realmente es como que sí lo hago para cuidar al templo. Mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero tampoco dándole tanto culto al cuerpo, ¿sí me entienden? Entonces, ahora, en esta imagen de acá, pueden ver que estoy usando el mismo aparato. Pero este aparato está padrísimo porque tiene para hacer el femoral. Entonces, ahí estoy haciendo femoral. Empecé con 20 libritas y luego le puse otro disquito más y son 30 libras. Y ahorita estoy haciendo femoral tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ya no estoy utilizando la prensa. Y la prensa, este, aísla mucho el femoral. Entonces, antes hacía femoral nada más los viernes y le daba acostada, parada y en la prensa. Y ahorita, pues como ya no tengo ese estímulo tan intenso como lo tenía con la prensa, pues estoy haciendo femoral tres veces a la semana. Les recomiendo bastante este aparato, bastante. De verdad que vale la pena 100%. O sea, si de verdad ustedes se quieren comprar un equipo para entrenar en casa, este es muy, muy completo. Aquí pueden ver que estoy haciendo también extensiones de cuádriceps. Está un poquito incómodo hacer la extensión de cuádriceps en este aparato. No siento que esté tan ergonométrico, pero si te acomodas bien, 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 sí se trabaja. O sea, ustedes ahí en el video pueden ver que está, el músculo está trabajando. Yo decidí ponerle poquito peso ahí. Ahí sí ven, traigo 20 libras. Este, pero porque sí está muy aislado. O sea, sí está muy, muy aislado el ejercicio. Entonces, me encanta porque les digo, puedes trabajar extensiones, puedes trabajar femoral. Y ahorita van a ver en el siguiente ejercicio, en los siguientes días, que también puedes trabajar hombro, hombro posterior y también trabajas una parte de la espalda. Este, y bueno, también para bíceps, ¿no? Ahí, en esa parte del video, ahí estoy haciendo desplante estático con el step. El step también fue un accesorio que me tuve que comprar para, como les digo, para poder alcanzar la barra. Y bueno, ya que estaba ahí en el step, pues dije, pues, vamos a darle uso, ¿no? A veces lo uso también para hacer desplante o step up. La verdad, estos ejercicios parece que están bien chafas, pero bien chafas, pero no, duele mucho. De los juro que duele mucho, mucho duele. A veces yo veía a otras personas, a otras chicas entrenando en el step y yo decía, ¡ay, qué chafilla! Que le pongan más peso, pero no, 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 no. La verdad es de que cuando ya haces alta repetición, sí se siente bien cañón. Bueno, noten ahí que mi casa tiene un, tengo ahí un montón de triques. La verdad que este era el cuarto de los cachabaches y más o menos ahí lo adecuamos para entrenar. Bueno, en esta parte del video, aquí estoy entrenando hombro. Este es un día martes y ahí les estoy enseñando más o menos el calentamiento que hago. Estoy con unas pesitas chiquititas de colores de 5 libras. En Academy van a encontrar todas las pesas plateaditas. Yo la verdad no sabía y estas las había comprado en Walmart. Compré las, a mí la verdad yo no sé por qué, pero me chocan esas mancuernitas de 5 libras. Bueno, las mancuernitas de colores, ¿no? Se me figura que son como que para, para, no sé, para niñas. Este, pero no me había dado la vuelta por Academy y me emocioné y me, me arrebaté y compré las mancuernitas chiquitas. Luego después, cuando me di la vuelta Academy, vi que en Academy tenían las hexagonales. No sé si son hexagonales, pero todas son plateaditas. Entonces dije, chin, pues ni modo, ¿para qué, para qué me adelantaba y las compraba? Dije, pues ya compré, ya ni modo. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo press militar, lo estoy haciendo con la barra olímpica. La verdad me he hecho bastante fuerte de la parte de arriba. Aunque estoy un poquito menos marcada que como estaba antes. Digo, no es que estuviera gran, gran, gran marcada, ¿verdad? Pero sí estoy un poquito menos porque incrementé mi cantidad de calorías. Entonces, es un, es una gran ventaja. Miren, ahí estoy haciendo este posterior. Me encanta que, me encanta cómo se alcanza a apreciar cómo se ven los músculos. Y si se fijan, el aparato tiene, si no me equivoco, 10, 20, 30, tiene 40 libras. Tiene 40 libras y ahí estamos trabajando lo que es la parte posterior del hombro y estamos trabajando también lo que es la parte de la espalda. Se ve muy padre. Si se fijan, se ve el hombro donde está trabajando. Se ve la espalda donde está trabajando. O sea, está súper padre. Además, el aparato tiene un aditamento para hacer curl bíceps. Nada más que ya no se los alcancé a grabar. Este, para hacer como el, le llaman predicador. Este, para poner el colchoncito y ponerse en posición de predicador y hacer el bíceps más como tipo más concentrado. Bueno, entonces les decía de que ahí estoy haciendo frontales con las mancuernas. Por eso les digo que es importante las mancuernas para complementar con el uso del aparato, ¿no? El aparato te sirve un chorro porque te ayuda a hacer otros ejercicios, pero las mancuernas son las mancuernas. Bueno, les decía, el caso es de que ya no estoy tan marcada como antes. No es que estuviera tan, 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 tan marcada. Pero me ha merecido la pena porque incrementé la cantidad de calorías y, bueno, obviamente mi ciclo menstrual se reguló. Tengo más cabello, me está saliendo más cabello, ya casi no se me cae el cabello. A veces sacrificamos, la verdad, mucho nuestra alimentación para vernos de cierta manera, para vernos de, de muy en forma, muy fit ante la sociedad. Y a veces, independientemente de que tú comas de todo, proteínas, carbohidratos, grasas, frutas, verduras y todo, cuando es insuficiente la cantidad de alimentos, la verdad afecta mucho. Afecta mucho en el ciclo menstrual, afecta en tus uñas, afecta en tu piel, afecta en tu cabello. Y a mí se me estaba cayendo mucho el cabello, mucho, mucho se me caía. Entonces, este, me di cuenta que cuando modifiqué mi alimentación, o sea, que comí, empecé a comer un poquito más, se me dejó de caer el cabello, mi piel se ve más bonita. O sea, lo pones en balance y dices tú, no vale la pena, ¿no? No vale la pena nada más por, por verte más marcada. Este, ahí estoy haciendo pecho. Y me encanta porque también está bien, bien ergonométrico el aparato. El aparato te permite ponerte en posición horizontal totalmente. Pero también tiene unos tubitos que te permite que pongas el, el, ¿cómo se llama? La banca en declinada e inclinada. O sea, ahí mismo tú la mueves. Fíjense que eso se me pasó grabárselos. Pero bueno, lo que quería que vieran era que, que sí sirve para hacer el press banca. Como les digo, lo puedes poner totalmente horizontal, lo puedes poner declinado y lo puedes poner inclinado. A mí eso me mata porque, pues, yo, yo estoy ahorita entrenando pecho los martes y los sábados. Martes y sábados, este, le doy pecho, los sábados sí le doy pecho, pecho, hombro nada más. Y los martes le doy, ¿qué? Los martes hago puro hombro, hombro aislado nada más. Y los jueves hago espalda y pecho. Este, bueno, aquí estoy nuevamente en la banca. Estoy haciendo otro ejercicio también para el pecho. A mí me encanta trabajar el pecho. Se me hace que, que es una parte muy importante de trabajar porque mantiene los pechos arriba, ¿no? Los mantiene en su lugar, hace que el pecho se mantenga, este, pues, que no se cuelgue, ¿no? Tan fácil. No es como que te va a ayudar a que esté más formado, más redondo, sino que esté nada más sostenido en un músculo. Entonces, yo creo que prácticamente eso es todo. Sí recomiendo ampliamente este equipo de gimnasio. Si ustedes traen también esa, esa inquietud de entrenar en casa, si ustedes quieren entrenar en casa, definitivamente les recomiendo ampliamente este equipo. Vayan y búsquenlo en, en Academy, en Academy lo pueden, lo pueden encontrar. Ahí estoy haciendo remo con barra. Otra cosa que les quería decir es de que van a necesitar accesorios para también entrenar en casa. De igual manera, en la parte de abajo, si puedo, les dejo algunos de los accesorios que yo compré, como la barra Z, como las horquillas para la barra Z, la colchoneta para entrenar, ¿qué más? Las mancuernas. O sea, ahí les dejo como quiero una listita de las cosas que yo tengo para entrenar a espera de que, de que todo esto les sirva, ¿no? Ahí estoy haciendo otra vez posterior, si se fijan, para la espalda y para el hombro posterior. Este, y bueno, les agradezco muchísimo haber visto el video, yo sé que estaba un poco perdida, pero háganme saber qué les parecen este tipo de videos, aquí platicando, echando la cháchara. Y sin más, nos vemos en el siguiente video, chiquillos. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!